El periodista, productor y presentador guatemalteco de televisión, Harris Whitbeck, se encuentra en una nueva etapa en su carrera luego de cubrir eventos clave en la historia del mundo. Yo estuve 20 años en CNN, me fascinó el tiempo que estuve ahí, pero estoy en otra etapa de mi vida ahora. Actualmente, Harris presenta un trabajo sobre un grupo de soldados de los Estados Unidos quienes muestran un año de batalla en Afganistán. La serie es muy interesante, es una óptica muy distinta a la guerra y se me hizo un proyecto interesante. Yo creo que esta producción no cabe dentro, bueno, definitivamente no cabe dentro del periodismo porque no lo es, cabe dentro del reality real. Eso es lo valioso y lo diferente de esto, es que ves soldados que tienen una cámara puesta en su casco y lo que ellos ven tú lo ves y lo que ellos viven tú eres testigo directo de eso. En este documental de Discovery que Whitbeck presenta, las imágenes muestran una visión diferente de la guerra. Lo que más me impactó fue la dinámica que se da entre ellos y los niños de las poblaciones a donde van a patrullar. Se conectan mucho con los niños porque los niños son en su esencia, son puros, son inocentes, son luminosos y estos soldados que tan solo unos años antes eran niños también, se conectan con eso. A la par continúa trabajando documentales para CCTV, televisión china, que tiene un programa para América Latina con el cual viaja por diversos países contando historias. Con información de Nayeli Durant y Víctor Barbosa. NotiMix.